¡Venga! ¡Arriba, arriba! Y este a la vez. Ahí los filetes, pues eso. No muy hechos, vuelta y vuelta. Con lo cual, este ya estará a punto de sacar. Este, un poquito con más cuerpo. Hoy vamos a comparar filetes de bandeja de supermercado y filetes de añojo de nuestra carnicería. Pues yo te he traído, Aitor, filete de babilla de una ternera, nacida en Guipúzcoa, criada en Guipúzcoa, sacrificada en Guipúzcoa. En San Sebastián, Donosti. Y vendida en Donosti. ¿Tú qué me traes? Yo, en cambio, una bandeja de cojín en el supermercado. Filete de añojo extra fino, de babilla también. Babilla. Babilla. Ojo, esto. Nuevo, más fino, más tierno. Especial. Para niños, dicen. ¿Y las niñas? No, ya por Dios. Y a todo esto, tú en la carnicería eliges el grosor que quieres, el tamaño de los filetes, cuántos quieres. Aquí ya directamente tienes bandeja. En este caso, 350 gramos. La procedencia. Nacido en Polonia. Criado en Polonia. Sacrificado en Polonia. Despiezado en Polonia. Vaya, vaya. Kilómetro cero, ¿eh? Y vendido... Vendido aquí en Donosti. Sí, sí. Bueno. Venga, venga. Y el precio. Tío, lo mismo, vamos. O sea, muy parecido. Este sí era... No sé cuánto tenemos la babilla. Ahora mismo a 13 o 14 o... Y esto también. 13,80 gramos. Este era igual un euro menos o 50 centimos menos, pero... Bueno, a ver, va. Primero vamos. A ver, vamos a abrir. Comparación. Estaremos en la misma plancha, en el mismo fuego, para hacer la comparativa exactamente igual. Esto, plástico, plástico y más plástico. Bueno, para cuatro piletitos. Babilla. Qué rara está la babilla, ¿no? Bueno, con lo que habéis dicho, en media babilla puede ser por la mitad, ¿o? Sí, yo creo que estos dos son del comienzo de la babilla, que si salen más pequeños... Añojo, yo lo veo bastante oscurito. Va a ser añojo, mire, ya lo veis. Añojo tiene que ser entre un año y dos tiene que tener el ganado, menos de dos años. Este, nuestra ternera tenía 13 meses. Que son como medios filetes de babilla serán, ¿no? Eso parece. Mira, aquí se ve este nervio que parece... La babilla no suele tener ese nervio, ¿eh? Pero bueno. Sí. Bueno, no sabemos cómo son las terneras polacas tampoco, ¿no? Tienen músculos diferentes. Bueno, si dice babilla, aseguran que es tierno. Así al simple tacto, que se parece que se está rompiendo. Bueno, a ver. Tierno será, digo yo. Muy fino, ¿eh? Muy finos son, ¿eh? Toda máquina, ¿no? En el eslogan ya le ponen que más fino, más tierno, más... Vale, vale, vale. Bueno, venga, vamos a hacer. Vamos a echarlos. Vamos a echar ese... Ahí va. ¡Carry, carry, que estiaba ahí, chate! Y este a la vez. ¡Carry! Vuelta y vuelta esto, ¿no? ¡Joder! Sobre todo... Pero porque le has dado caña, ¿eh? Cuando llevo el filete... Pues eso. No muy hechas, vuelta y vuelta. Con lo cual, este ya... Estará a punto de sacar. Este... Un poquito con más cuerpo. Sí. Lo hemos cortado a cuchillo normal. Vale. Lo hemos cortado a cuchillo normal. Tampoco sabíamos... Sí. Qué grosor iban a traer los filetes polacos. No. No hay. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, mira. Mira las burbujitas que sueltas. Mira, mira. ¿Y eso? ¿Qué me has traído ahí tú, eh? No, no sé. No, veas. No, veas. La fileta hay que sacar, ¿eh? Que va a hacer demasiado. Qué susto se ha pegado la mitad cuando ha abierto el frigorífico de casa y se ha encontrado esa bandeja. Mira, mira, la espuma que hace donde ha estado el filete en el supermercado. Y qué color. Sí. Lo que deja el resto de nuestro filete. Sí, deja ahí el resto de carne. Se cuesta. Carne tostado. Eso es. Tostado. Pues vamos a sacar este también. Vale. Para que le diga que hemos hecho igual. Voy a apagar el fuego. Bueno. Y te retiras de ahí. Vale. Un poquito de sal, ¿no? Sí. Como siempre. Atmishkat. Como siempre, después. ¿No haces leche o también mientras lo hago, eh? Mientras lo haces. Bueno. Dicen que si echas antes, sacas. Yo, mientras, antes de sacarlo igual le he hecho. Vanillas. No, no. Bueno. Bueno, habrá que probar. Voy a empezar con el filete. Yo le vengo. Fíjate tierno de Bolonia. Fue un especial para niños. O sea, para ti. Tierno está. Insípido. La carne más insípida que he comido en mi vida. No sabe. No sabe. No sabe a nada. Mira, 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 mira. Ya solo compara. Las diferencias de jugo. El jugo que suelta este es aguachirri. Ahí. Míritu. Y aquí. Ahí ya se va a llevar este jugo bueno de nuestro. Sí, se está cogiendo el jugo bueno. Voy a probarlo. Es como si hubiese mordido tierno. Está. Pero sabor. Celo patatero. Es como masticar carne sin sabor. Esto, el que lleva estos filetes de supermercado, me imagino que luego en casa le echará tomatito como algo, ¿no? Hostia. No vas a comparar. Lo de suelta jugo en la boca. El otro no suelta nada. El otro no. En la boca es. Ya habéis visto. El plato lo ha dejado limpio. Solo ha soltado como una agüilla. Hostia. Agua araguillada. Joder. El que está acostumbrado a comer esto. Pues si estás acostumbrado a comer eso, pues bien. Pero como estés acostumbrado a comer esto y te pongan esto, no lo quieres ni en pintura. La gente que compra en supermercados y tal, no me extraña que luego deje de comer carne o deje de comprar filetes y vayan a comprar salchichas, lomo adobado, los condimentos que tienen, le dan sus sabores, porque es que si a mí me traes dos veces seguidas carne así a casa, te digo que no quiero más carne. No, no. Te digo que no quiero más carne. Pero esto, joder. Esto sí, joder. Un buen filete es lo que tiene. Hace de diferencia, ¿eh? Hostia. Señe jamás Dori. Lo de siempre, queremos que lo comprobéis vosotros, que le compréis al carnicero, que compréis del supermercado y que compréis. Y no hay más. Y que os entren ganas de comer carne de vuestro carnicero. Si os ha parecido interesante, si os ha gustado el vídeo. No hay más que hacer la prueba y... Ah, bueno. Urren, Juan, ¿qué llego? Navidad. Venga, bueno. Urrenarte.